impresionante es decir hay periodistas colaboradores de televisión comunicadores que dicen que hay opciones de que jalan pueda fichar por el barça este mismo verano de 2024 pero es que hay alguno en específico que dice que va a fichar sí o sí que jalan va a fichar por el barça totalmente incierto totalmente incierto es decir prácticamente no hay ni una sola posibilidad de que jalan venga al barça en 2025 ya se verá 2026 cuando esté el nuevo camp no cuando hayan más potrocinadores cuando la situación del fútbol club barcelona cambie por supuesto que sí pero el barça ahora mismo no está en disponibilidad de poder fichar a un delantero premium super hiper mega top como es el caso de erling jalan o kilian mbappé por supuesto que me gustaría fichar a jalan o a mbappé y reírme de toda esta gente del tic tac etcétera etcétera pero hablemos claro el único jugador por el que el barça puede pujar y tiene opciones reales de ficharlo este próximo verano no es no es delantero centro es centrocampista juega en el bayer de munich y se llama joshua kimmich por joshua kimmich sí que tenemos algún tipo de opción y podemos pelear el fichaje junto al city y algún otro equipo más el fichaje de erling jalan por el fútbol club barcelona es imposible para este próximo verano no os digo que sea imposible para el verano de 2025 pero hay un 0 0 0 0 0 0 1 por ciento de probabilidades de que erling jalan llegue al barça este próximo verano no nos engañemos y que nos pongan a soñar personas de verdad que nos pongan a soñar sueños húmedos pero que jamás van a poder ocurrir no digo jamás digo en este verano de 2024 es decir sed muy selectivos con la gente que escucháis yo en su día cuando mino rayola que en paz descanse estaba en viva estaba en vida perdón pues yo pensaba que erling jalan podía fichar por el barça y veía opciones aquel verano y pensaba que era el delantero que nos hacía falta y lo sigo pensando pero a día de hoy a día de hoy el barça no tiene ninguna opción de fichar a erling jalan por desgracia porque me encantaría tener a jalan y me encantaría tener a kilian mbappe y mi equipo por muy tóxico que sea entre los dos prefiero a jalan pero es que jalan no va a llegar en este verano y hay gente diciendo que está hecho que hay un acuerdo puede haber un acuerdo yo no estoy diciendo que no existe algún tipo de acuerdo para el futuro lo que estoy diciendo es que este verano no va a ocurrir que este verano el barça no está capacitado con únicamente para poder hacer la operación de erling jalan como mucho se puede tener alguna esperanza con algún jugador como joshua kimmich que hace falta y que xavi lo quiere y que al jugador le gustaría venir al barça igualmente es un fichaje complicado pero con joshua kimmich se puede pelear el fichaje de joshua kimmich no se puede pelear un fichaje como el de erling jalan kilian mbappé es que erling jalan yo creo que ni siquiera va a salir del city no va a salir del city este próximo verano no entiendo cómo hay determinadas personas que están diciendo que erling jalan va a venir al barça sí o sí este próximo verano yo entiendo que esto da muchos retuits que te hace crecer en redes sociales que te da dinero bueno a ver te respeto te respeto respeto tu metodología pero yo aquí desde mi canal de youtube no voy a permitir que haya gente que piense o que se crea que erling jalan puede llegar porque habrá gente que se pueda crear que se pueda que pueda creer a determinados periodistas o comunicadores que salen en canales de televisión yo aquí en mi canal de youtube lo quiero dejar muy claro a la gente que es que erling jalan no va a venir al barça y no quiero que ninguno de vosotros os ilusionéis con un fichaje de un gran delantero para este próximo verano porque no va a venir ningún súper delantero premium este próximo verano mesiño está muy cerca está está prácticamente hecho mesiño quedan pocos flecos con mesiño estebao williams pero para 2025 hasta que no tenga la mayoría de edad no va a salir de brasil hasta que estebao williams no tenga los 18 años no va a salir de brasil pero sí que es cierto que el barça prácticamente lo tiene hecho pero estamos hablando de un joven talento brasileño como mesiño pero decir que el barça va a fichar sí o sí a erling jalan empezar con las campañas para ganar retweets para ganar seguidores para ganar para ganar que te llamen de algún lado de alguna televisión de verdad me parece jugar con la ilusión de muchos culés de muchos culés que habrán que te crean y luego se van se van a llevar al palo se van a llevar un pedazo de palazo al ver que erling jalan no viene al barça es decir dejemos ya de decir cosas absurdas es que yo creo que ni esta persona ni los que lo dicen se lo pueden creer el ring jalan no va a venir al barça en 2024 en 2025 2026 oye pues ya veremos hay muchas opciones de que sí que somos el barça pero a día de hoy pues tenemos que tenemos que tener la cabeza bien puesta y el fútbol club barcelona no puede permitirse la operación de erling jalan es así y tendremos que pillar pasta con con centrales buenísimos como christensen probablemente si viene una gran oferta por andreas christensen el barça lo tendrá que vender en fin chicos que erling jalan no va a venir al barça al menos y lo digo claramente en este vídeo al menos en este próximo verano de 2024 más adelante en el verano de 2025 ya lo veremos queda muchísimo pero por favor la gente que solamente quiere ganar seguidores retweets la gente que quiere que hablen de ellos ya sea para bien o para mal que lo respeto que lo respeto porque al fin y al cabo pues se ganan la vida así hombre podéis decir otras cosas pero decir que erling jalan va a fichar por el barça me parece algo absurdo alguien se cree realmente que el barça va a poder fichar a erling jalan este próximo verano alguien realmente se cree que erling jalan va a poder venir al barça es decir el barça puede competir puede competir algún fichaje como el de joshua kimmich con un city entre otros equipos pero el barça no puede fichar a ningún erling jalan ni a ningún kilian mbappé como mucho podemos aspirar a competir el fichaje de joshua kimmich que además es un puesto muy necesario y que se necesita pero el barça no va a fichar a erling jalan y me sorprende que haya gente que para ganar retweets seguidores para que los llamen de tal canales tengan que inventarse ahora de repente la historiedad de que jalan está hecho para este próximo verano cuando todos sabemos que erling jalan no va a venir al barça este próximo verano ya veremos lo que ocurre en el verano de 2025 2026 pero de verdad decir que erling jalan va a venir al fútbol club barcelona de verdad sabiendo sabiendo cómo está la situación del fútbol club barcelona alguien se lo cree y yo soy el primer el primer culé y antimadridista que me encantaría tener a erling jalan y que yo en su día le daba muchísimas muchísimas opciones incluso creé la campaña de erling jalan al barça porque pensaba y sigo pensando que es el delantero que hace falta y es el delantero que tiene que estar junto con víctor roque cuando ya no esté robert levandoski pero eso era cuando estaba mino rayola vinieron a barcelona que en paz descanse mino rayola entonces habían algunas opciones el barça no podía asumir ya el fichaje demasiada pasta lo dijo la porta con este gesto decir de verdad que erling jalan puede venir al barça este verano y peor aún asegurarlo me parece de tener una poca vergüenza una poca vergüenza vamos un abrazo chicos dejando vuestros comentarios podéis dejar vuestro like vuestra opinión erling jalan no va a fichar por el barça este próximo verano más quisiera yo y más quisiéramos todos los culés un abrazo se os quiere mi calva es vuestra y un abrazo dar ese like que es muy importante y cada noche a las 11 de la noche los mejores directos en el canal de david valdearenas 11 de la noche 6 horas menos en miami y en nueva york